Sí, lo que se está refiriendo Eduardo es a aquella leche sin pasteurizar, aquella leche llamada cruda, seguramente está. Con decirte que en el Código Alimentario Argentino, la leche cruda sin pasteurizar está prohibida su comercialización. Así que, en el caso de que... Estamos frente a un problema, digamos. Yo creo que sí, porque... Sabemos que las leches pasteurizadas o aquellos largos tratamientos son aquellas que sufren un tratamiento térmico, es decir, para la destrucción de los diversos microorganismos patógenos que puede contener justamente la leche. ¿Qué es un tratamiento térmico? Es calentar, calentar la leche a unas temperaturas determinadas, en los cuales van a destruir aquellos microorganismos que puede contaminar justamente, ya sea en el orden y en el transporte, como distintas bacterias, como para decirte, Salmonella, Escherichia coli, Campylobacter, Listeria, la de tuberculosis, Bruxelosis. Así que con estos tratamientos hace que se destruyan estos microorganismos. Bueno, la gente seguramente tiene acceso a esta leche. ¿Qué es lo recomendable mínimamente, digamos, para evitar que estas enfermedades se transmitan al ser humano? Sí, el problema acá es en el caso de que lo consuman aquella gente que está inmunodeprimida, es decir, que baja defensa, los lactantes, los niños, personas también adultas o ancianos que pueden tener alguna complicación. Y las embarazadas también es otro problema. ¿Qué pasa si se hierve esa leche, ingeniero? Y bueno, justamente el hervido, uno de los métodos justamente para destruir los microorganismos. Lo que sucede acá que también, si en las usinas lácteas se agrega, ¿no es cierto?, las vitaminas A y D, que son muy importantes para nosotros. Y en el caso, bueno, de que una leche cruda, una leche de cosas, no van a tener estas vitaminas. Así que las propiedades... Cuando se hierve, se pierden las vitaminas. Exactamente, sí. Lo mismo la leche que compramos, por ahí ya la pasteurizada o alta temperatura, no es recomendable hervida, porque si no, justamente destruimos esta temperatura. En cierta forma tenemos que entibiar, porque ya está asegurada justamente la destrucción de todos los microorganismos. Y en el caso de las vitaminas, nosotros hervimos nuevamente la leche, las vamos a destruir. La situación de crisis hace muchas veces que nos pongamos en riesgo con estas cosas, ¿no? Sí, un poco también hay que ver el transporte que hacen. Justamente tenemos conocimiento que tiene que estar por debajo de 8 grados centígrados. Tienen que estar refrigerados estos productos por debajo de 8 grados centígrados. En botellas y damajuanas dicen que se transportan. Exactamente. Está bien, ahora en invierno ya empezaron a bajar las temperaturas y no vamos a tener tantos problemas como en verano, que con 35, 40 grados de temperatura hace que se reproduzcan muy rápidamente los microorganismos. Muchas gracias, ingeniero.